R.P.C.O.S. S.O.S. 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 Yo, yo siempre ando en un maquinón, me pongo un flo cabrón, porque la calle es la buena y las mujeres me esperan. Me voy a poner mi cadenón, me voy a dar un mugreón, voy a pasear mi cartera, a lo mejor a la acera. Hoy en la calle yo la prendo en cartera, la calle yo la prendo en cartera, la calle yo la prendo en cartera. En la calle yo la prendo en cartera, la calle yo la prendo en cartera, la calle yo la prendo en cartera. En la calle yo la prendo en cartera, la calle yo la prendo en cartera. En la calle yo la prendo en cartera, la calle yo la prendo en cartera. En la calle yo la prendo en cartera, aquí en cartera. Seguimos.